Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Jacob con TV Goons y de la Rose 3D, vamos a ver que tal está Alto, ey, ey, es que Jacob últimamente había estado tirando un estilo de música, antes de eso otro estilo y acá con otra onda ¿Qué es eso? Es que vamos con todo, vamos con todo, me sirve Esto según también es lo último antes de que ya salga el alumno, cuando quien sabe, pero es lo último ya No, 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 pero esto es diferente, veníamos también de Combrema, irse al lugar, una canción Del sol así, medio de este estilo, traba así, y luego... No, pero esto es otra cosa Y luego flow modelo en el video, o sea... El video está bueno también Un poquito ahí aparece en la pantallita, es esta, sesioncita de fotos, qué sé yo, para Rockstar Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, sí, sí, así somos, así somos, y sin hambre baby te la como, donde quiera que bajamos somos un bobo, aquí la que no me encanta me hace coro Esos que están bien pegajosos Es el junte, es el junte ahí también tiene el sentido, o sea, todo eso y falta Opa, opa, ey, ahí un poquito, digamos, como que un estilito, acá le metemos otro un poquito en el sonido diferente Es que hay que jugarlo con todo Es que de repente pasan un chorro de cosas y luego de repente hasta como que se va un montón el sonido Vamos por todos lados Mucho Bueno, y el video también va con otra onda, o sea, con esta animación es como que vamos a ver otra cosa 3D, 3D ahí, no, yo qué sé, pero ahí va De PR, AR, D, Tukutu Es que nos fuimos, nos fuimos lejos Es un poco también eso Literal O sea, es como que salimos, vamos a otro lado, acá No, hombre, no, no, no Entonces, si esto es parte también del álbum de Jacob Como que hay de todo porque había soltado reggaetones antes Luego unos trapsitos, ahora esto, flow demo, todo Ahí está, ahí está, se viene Ojo, ojo que se viene Con De La Rose que había sonado mucho por ahí también últimamente Y vamos a ver Fue como que entró, entró pero no entró La voz así como con el efecto que tenía ahí entre cortado y todo Y de repente, pam Es que no sé qué tiene su voz que, o sea, te engranas ahí Está, o sea, la canción está loco, llora Tenemos al Jacob de fondo siempre con el Que se escucha A donde nos vamos Teníamos ahorita la animación, digamos, ese efectito Con la chica bailando, ahora con los carros Yéndonos muy lejos Nada, le digo Este sonido no tiene sentido No tiene sentido el sonido, no tiene sentido el video No tiene sentido, de repente esas imágenes como, digamos, random O sea, que no tienen como tal una cosa que ver con otra o así ¿Quién es el productor de esto también? Porque acá se volvieron locos O sea, acá Demasiado locochón el asunto Y vamos, en un mismo sonido se podría decir con diferentes cositas Pero acá es como que mezcla de todo Jacob, baby, te están esperando Me encanta Y ya está, o sea, terminó sin sentido el video también Gran final Es una cosa locoschona Es como que un viajecito literalmente como el que te metieron ahí al final Este, va por todos lados, 3D Sí, literal O sea, va por todo eso Me encantó, pero me encantó esta escena final Exacto, muy buena, muy buena ahí Y, este, bueno Pues que está diferente Está diferente, eso es, no te lo esperabas Me sirve Es una cosa diferente a lo que estaba trayendo el Jacob Última cosa De lo que va a soltar antes del álbum Según se supone Vamos a ver Esperemos Bien Pues nada, eso fue todo por la reacción De hoy recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y ir a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!